La gente se divertía Tenía un vacío profundo Mas ahora no me confundo Mas ahora no me confundo Ni de la verdad carezco La gracia que no merezco Finalmente me alcanzó Soy feliz porque ahora yo A Cristo le pertenezco Soy feliz porque ahora yo A Cristo le pertenezco Desde que yo he conocido Desde que yo he conocido A Cristo como salvador Siendo una paz inferior Que nunca yo había tenido Por haberme bendecido En todo te lo agradezco Y agradecido te ofrezco Mi oración llena de fe Satisfecho desde que A Cristo le pertenezco Satisfecho desde que A Cristo le pertenezco Antes me pasaba hablando Antes me pasaba hablando Que a Jesucristo temía Pero engañado vivía Continuamente pecando A la carne de laitando Conducta a la que aborrezco Claramente me establezco Cual poderoso gigante Pues que ahora en adelante A Cristo le pertenezco Pues que ahora en adelante A Cristo le pertenezco Y así yo vivía el garete Y así yo vivía el garete Entre vicios y placeres Vinos, licores, mujeres Como cualquier moza el bebe Pero Dios de su templete Al cual ahora en adelante Me perdono y lo obedezco Y en su mandato me dudas Porque sin lugar a dudas A Cristo le pertenezco Porque sin lugar a dudas A Cristo le pertenezco